Esta noche era nunca Porque no querrá, porque no querrá Esta noche era nunca La gloria del mar 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 ¡Vamos! En el perro de Tegelán Como abonido de España Como abonido de España En el perro de Tegelán Como abonido de España Nunca no tiene lugar Nunca me voy a robar Y cortando el recibo Se me cae el pan Se me cae el pan Se me cae el pan Nunca no tiene lugar Se me cae el pan Se me cae el pan Levantate mañana Peñanera A tomar, café sabroso Y yo con agua de pozo Borrado en la cafetera Y yo con agua de pozo Borrado en la cafetera Y yo con agua de pozo Que te llega la cintura Que tumba de carretero Y tengo pisar la mula Y tengo pisar la mula Y tengo pisar la mula María portate el pelo Que te llega la cintura Tú eres un canario del mote Que de rabia sembró Tú eres un canario del monte Que de rabia sembró Música Murió maldita Que de rabia sembró Que de rabia sembró Que de rabia sembró Y yo con agua de pozo Y yo con agua de pozo Que de rabia sembró 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 el agua teniendo el agua teniendo el agua teniendo el agua teniendo el agua una morita que se cae teniendo el agua 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 en el hogar con la firmeza que ha ganado se campaña Y en la rama, mi querés Y en la rama, mi querés, teniendo el agua Teniendo el agua, mi querés, teniendo el agua Gracias por ver el vídeo No te favorinas que matan a mí Yo sin tu acompaño no puedo vivir No puedo vivir, no puedo vivir Tus ojos morenas que matan a mí ¡Gracias!